A esta gran lucha en pro de lo que es nuestro planeta, de lo que es nuestro hábitat y de lo que es nuestra humanidad. La Agenda 2030 en septiembre del 2015 fue cuando fue determinado de que en 193 países se iban a llevar a cabo estos objetivos, que son 17 objetivos, los que con todo esto lleva el bienestar a través de la educación, de la salud, de la equidad, de la lucha contra la pobreza, la alimentación, contra todo lo que es la contaminación y el derecho que todos tenemos. Es por ello que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz nos unimos a este esfuerzo como parte de la educación y formación humanista que se da en nuestra universidad y este esfuerzo es de todos, no es solamente de las instituciones federales, estatales o municipales. En este mundo somos partes de esta humanidad y en la cual todos debemos esforzarnos para que no nada más lleguemos a la Agenda 2030, sino que tengamos por mucho tiempo, por muchos siglos, sigamos perdurando como humanidad.